Y para conocer más a fondo un análisis de la situación respecto al caso del congresista César Revilla, quien se les indica cómo haber solicitado el pago de 40 mil soles para contratar los servicios de un estudio de abogados debido a una investigación por presunta participación en una organización criminal. Vamos a conversar en estos momentos con el doctor César Delgado Gémbes, él es especialista en Derecho Parlamentario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Lo que queremos conocer, y el público televidente se debe estar preguntando, ¿cuándo los parlamentarios vienen siendo investigados por distintos delitos, es necesario que el Congreso de la República asuma el costo de lo que concierne a su representación legal, el pago de sus abogados? Bueno, la pregunta tiene algún sentido en vista del cierto desprestigio que tienen los congresistas, muchos de ellos, no todos, pero en realidad la indagación sobre la materia y sobre la duda que formulas se resuelve claramente con lo que señala la ley 30.057, es una norma de julio, me parece, del año 2013, y esta misma norma es la ley de servir, la ley del servicio civil. La ley del servicio civil se aplica tanto al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, a todos los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, etc. Dentro de esa misma ley se señala que la clasificación de los servidores civiles respecto de los cuales se aplica la ley servir, comprende a los funcionarios públicos, y la misma ley señala que funcionario público es un representante público a cargo de un puesto representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Este es el supuesto en el que se encuentran los congresistas. Ellos son funcionarios públicos, la ley servir los incluye dentro de las disposiciones de esta norma, y en el artículo 35, inciso I, se señala que los servidores públicos tienen derecho a la asesoría y defensa legal, contable, que pueda necesitar un funcionario o un servidor, en virtud de las presuntas irregularidades que se le imputen en un proceso judicial, sea administrativo, sea arbitral, sea penal, etc. Entonces, se trata de un derecho que está reconocido en una ley que ya tiene más de 10 años de vigencia y que debería estarse aplicando de manera regular contra el presupuesto de cada una de las entidades en las cuales sirve el funcionario que tiene el inconveniente de haber sido denunciado en un proceso de naturaleza judicial, como sería el caso del congresista en cuestión. En las notas periodísticas respecto a este caso, también hacen mención de que el Congreso también habría aprobado el pago de hasta 70 mil soles también para la defensa legal del propio presidente del Congreso, por otro caso, el caso de Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República. Entonces, ¿él también está amparado bajo la ley servir? Está amparado, pero bajo la condición siguiente de que, primero, se trate de un supuesto en el que la irregularidad imputada ha sido cometida durante el ejercicio de la función, en primer lugar. Y, en segundo lugar, si como consecuencia del proceso en el cual se le brinda asesoría y defensa legal al funcionario público, si es que la sentencia con la que concluye el proceso termina en la declaración de inocencia del funcionario público, vale decir, del congresista, sea quien fuese, en ese supuesto no hay ningún cargo de devolución. Pero, si la sentencia termina absolviéndose en contra del funcionario a quien se le ha prestado el asesoramiento y defensa legal, ese funcionario tiene la obligación de reembolsarle al Estado todo lo que el Estado ha invertido en su defensa y asesoramiento. Ese es en el caso, ¿se ha declarado culpable? Exacto. Ah, ok, queda claro, entonces. Y, dentro de lo que ha venido ocurriendo, cuestionamientos a distintos parlamentarios, ¿esta ya es una práctica habitual o son dos casos recientes? Bueno, no sé si es que haya otro caso en el que no haya habido cobertura en el nivel en el que nos encontramos ahora, en particular porque está involucrado hasta el presidente del Congreso. Pero es posible, todo va a depender de que el funcionario haya solicitado que se aplique en su favor la norma prevista en el inciso I del artículo 35 de la ley 30.007. Ahora, siendo usted abogado especialista en derecho parlamentario, ¿estas cifras son habituales para las defensas de congresistas de la República, cuyo actuar recibe cuestionamientos, investigaciones por distintos delitos? ¿Estas cifras de 70.000 soles, 40.000 soles? Bueno, esa es una especialidad que no es la mía, que tiene que ver con cuánto es lo que cobra un abogado litigante por la defensa o asesoramiento legal de una persona. Si se solicita ese monto es porque se ha considerado que la persona elegida por el funcionario afectado es la que le representaría con confianza y garantía para ser absuelto. Pero todo cabe, porque pueden haber abogados que cobren mucho menos y pueden haber abogados que cobren mucho más. Pero, repito, esa es una especialidad que no es la mía, porque tiene que ver con la capacidad que tiene un abogado en materia de litigios. Yo no soy abogado litigante y desconozco ese extremo. Ahora, queda claro entonces que la ley Servir faculta a que el Congreso pueda realizar estos financiamientos, este pago para la defensa legal de los congresistas, pero es básicamente como un préstamo porque a futuro, si es declarado culpable, la persona cuestionada tiene que devolver ese monto y si es declarado inocente, la otra parte es quien tiene que asumir los gastos de esa defensa legal. Si es que así lo declara la sentencia, cabe que como consecuencia del proceso, la persona afectada, en este caso un alto funcionario, un congresista, solicite que se declaren costos y costas. Si en el juicio el juez resuelve que la otra parte ha incurrido en alguna maniobra ilícita en el encauzamiento de este alto funcionario, cabe que efectivamente se declare que la otra parte tenga que abonar por el mal uso del proceso con el pago de costos y costas. En ese caso, el juez tendrá que definir si es que ese monto debe entregársele a la persona o a la entidad que sufragó y que invirtió en el proceso. Muchas gracias por la explicación y por ampliar un poco el panorama sobre esta situación, tanto del congresista César Revilla y también del propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, que el Congreso de la República va a asumir los gastos de su defensa legal amparada en la ley Servir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, buenas tardes, hasta luego.